Abner Vinicius, cerrado. El Real Betis, con Antonio Cordón a la cabeza, dejó prácticamente sellado este pasado jueves su primer fichaje de invierno para sustituir a Alex Moreno con una operación lejana a la primera que se anunciaba desde Brasil. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Las cifras de la incorporación del lateral. A pesar de que las primeras informaciones apuntaban a una negociación cercana a los 10 millones de euros, el paso de las horas y la necesidad de encontrar a un nuevo lateral zurdo ha llevado al Betis a modificar, en parte, la operación. Según apuntan diversas fuentes, como Besoquer, el Real Betis adquirirá el 50% del pase del brasileño por una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Las limitaciones existentes en la Liga han llevado a la dirigencia verdiblanca a cerrar la operación con dicha fórmula, firmando al futbolista hasta 2027. Con esta operación, el Betis tapa el hueco dejado por Alex Moreno y consigue, todo sea dicho, una auténtica ganga en el actual mercado. Las dificultades en invierno son múltiples y en la entidad verdiblanca saben que conseguir la firma de un futbolista con 22 años por dicha cantidad es un riesgo mínimo comparado con lo que podría darle al equipo, deportiva y económicamente hablando, en los próximos años. Según la citada fuente, se espera que el jugador llegue este mismo fin de semana a Sevilla, por lo que todo apunta a que Manuel Pellegrini podrá contar con el futbolista para los octavos de final ante Osasuna, momento en el que empezará a competir con Miranda para ser el nuevo lateral zurdo del Benito Villamarín. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos.